Andale Hola bopuras y bienvenidos a esta sección de informativo de última hora Acaban de... El día de hoy les voy a estar enseñando mi colección de zapatos que tengo por ahorita Tengo más pero esos ya están retirados, ya dieron lo que tuvieron que dar Y no los quiero tirar Aunque tienen agujeros Y no sé, no me gusta tirarlos No, 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 los regalas Bueno, voy a empezar... ¿Con qué empiezo? Con lo... La cara de Gucci Voy a empezar con esta cara Y estas son mis pantuflas Gucci Nada más tienes una pantufla Oh, quédate ¡Ay baby! No son mis brazos así Comienza con... En color Comienza con los negros Después te vas con los blancos No, pues es que tengo que empezar con esto Mira, los primeros tenis que tengo son estos de aquí Y son los que uso para correr Junto con unos blancos Que estaban al dos por uno ¿De verdad? No, compras uno y la otra a mitad de precio Y me gusta mucho la Nike Pero... ¡Croela débil! ¡Daniel! ¡Croela débil! Bueno, estos son... Estos son los... Los que más te pones Los que más me pongo Y disculpen si algunos pinches zapatos están sucios Pero ya les toca limpieza Y no estén chingando Daniel, el día que te pones a enseñar tu colección Siempre los tienes bien limpios Mi otro tenis que me gusta Mis favoritos Que acabo de agarrar son estos Son adidas Y traen rosita aquí Y son como de tela Gamusa Pero se ensucen bien Pinche rápido No se los recomiendo Pasamos al... Van a decir ¿Tú qué tanto tenis? Y tantos niños sin tenis Daniel, no los tiraste Están aquí al lado Otro tenis que... Que me gusta mucho No me gusta mucho el color Pero me gusta el... El estilo del tenis ¿Por qué no los compraste en negros? Porque no había Oh, sí es cierto Son estos Jordan Y... Es todo de... De tela Con piel de elefante acá abajo Y detrás el monito desmayado Porque me ha apestado Bueno, pasamos al siguiente Ya que estamos en los Jordan Paso a estos otros Que son iguales Pero son de botín bajo Y en vez de... Parecen valenciagas Esas que parecen calcetines Estos no me gustaban porque los iba a regresar como que la cinta lo creen chueca Igual... El monito ya sale corriendo Me gustan, son los toques de dorado que tiene I love gold Bueno, nada más es eso Es plateado, Daniel Es de oro Son de oro ¿De verdad? No me los pongo muy seguido porque tengo miedo a que me asalten ¡Daniel! Pasamos al siguiente Enseñanos que te acabas de comprar que nada que ver contigo Ahorita Ok El siguiente tenis viene siendo este botín También Nike Que ya te los acabas Ya me los acabé Ya casi no me los pongo Y... No... No sé por qué traen una pinche letra por dentro Cuando a mí me gusta presumir así que diga Nike No se crean Y este tenis se llama... ¡Oh! No estoy diciendo los nombres Bueno, este es pinche... Se llama Flipper 2K3 2K3 Déjenme ahorita atrás No, así ya Si les gusta, los buscan y ya Sí El otro tenis ¡Uy! Esto ya no ¡No manches, Daniel! ¡Unos nuevos! ¡No! ¡Eseñales! ¡No! ¡Les tienes que enseñar! ¡Pues ya no me los pongo! ¡No manches! ¡Qué... ¡Ew! ¿Qué les pasó? Ni se ve tan sucio Esos ya van a ser retirados Regalados a tu mamá Ahí el que quiera participar para un giveaway ¡Ay! Me iba a estar regalando unos... Unos pinches Air Force 1 Bien usados por Daniel Bien usados Los siguientes tenis Que Ashley Me está chinguichingue Y esta es una nueva adquisición En mi... Que no quedan No se quedan Comenten abajo si me quedan estos tenis o no Ni han visto como te ves De manera no les he puesto ni las pinches cintas Son estos... 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 Estos bangs Eran para mí pero Daniel se los compró para él ¡Daniel! ¡Tan nuevos! Y no me los he puesto ¿Tú cómo sabes? Oiga traen como... Traen como... Traen como pinche... Piel aquí adentro Deberías de estar modelando los tenis también ¿Por qué piensas tú que no me quedan esos tenis? Porque se mira... No sé... Así como mucha gente... Hay bastante gente que no les quedan los Converse porque se ven raros A mí los Converse no me gustan porque me hacen ver... No sé... ¿Raros? Así como te ves con los Converse es como se te ven esos Comenten Esos son para los niños de patineta No estoy acostumbrada nada más, punto Son unos de mis favoritos, también son adidas Y estos batallé mucho porque... Pinche y chocolate, pero ahora no se dejaba quitarse Oh, esos yo los elegí ¿Estás loca? Sí, yo me acuerdo Estás pinche... Yo estaba buscando tenis rojos Porque los quería para un auge No seas mentirosa Sí, es la verdad Y son estos El nombre de estos tenis se llama... Adidas Se llaman Tubular X Y no sé, me gustan como se miran Se parecen como si fueran esos de los de Kanye Me gustan Cuando le toman foto con flash Así sale Wow Cambié de color Cambié de color Cambié de color Y es muy importante para alguien así de negro como yo mirarse en la noche Los siguientes zapatos Porque siempre hay que tener zapatos para... Para mirarse acá bien pinche hipster Son estos Son como de gamusa Se me figuran así como los de... Tortor Chapatín ¿Qué piensas tú? Yo los elegí Lo haces al hijo de tu mamá de que tú los elegís todos Elegí mayoría Y estos me gustan porque aunque no me pongan calcetín no me pasan los pies ¿Ves? Eso piensas tú El siguiente zapatos Enséñalos de vestir primero y luego te vas a las botas ¿Son de vestir? Oh, bueno Bueno Eso no los vieron Y los siguientes zapatos que tengo son estos y son Nike No es cierto, mentira ¿Y son estos? Estos me acuerda... Acuérdate de la historia de estos zapatos ¿Qué fue lo que pasó? Estos zapatos no tenían nada que poner para la boda de Isabel Y tuve que ir a comprarlos a la pinche Rolls No, era Forever 21 ¿Estos no son de Forever 21? ¿Sí? Oh, si son de Forever... ¿Ya ves? Ahí dice, era Forever... Forever 21 Y me ganaste con tu Elf, eh Y me tengo que... Necesito tener unos zapatos ahí de emergencia para una boda de una quince Ya tengo zapatos Y pinche, como que era la quince... La pinche... Yo comprando, batallándome pinche zapatos para que la pinche... Y Isabel, que se estaba casando, ni se había dado cuenta que traía zapatos nuevos ¡Hombre! ¿Cómo van a saber, Daniel? Los siguientes zapatos... ¡Eso sí los elegí yo! Son estos Y están muy guardaditos Que los... El mentiroso de Daniel dijo que los iba a estrenar para una red carpet o algo así Este va a ser... Estos zapatos los voy a estrenar para... Para mi siguiente meeting grade Y son estos ¡Ay, güey! ¡Muy bien! Igual que el dueño Igual de brilló todo Bueno, estábamos en Zara, de compras para la fin mesa Y luego... No me la sé Y ahí pasó un muchacho ¡Oh! Pasó un muchacho y te dije Mira, me gustas... No, dijiste, te gustaba el outfit Y yo dije, me gustaban los zapatos Y luego te dijiste, ¿verdad? Y ya los fuimos a buscar Le pregunté que dónde los había comprado Estos zapatos son de Steve Madden Y... no sé... Se miran chidos ya puestos Nada más no te los pongas como se los puso Daniel la otra vez No, no me miraban bien Yo pienso que todo de negro ¿Qué es todo? ¡Ya es todo, Daniel! ¡No manches! Yo pensé que tenías más zapatos No, me faltan las botas Oh, sí Estas botas... Igual Me las pongo con una tanga y ando corriendo No sé... No es cierto La historia de esos No me acuerdo ¿No te acuerdas? No Estábamos viviendo en New Mexico Que también son de Forever 21 ¡Oh! No Son de Forever 21 Sí Que necesitábamos un outfit para la cena de acción de gracias Que nos habían invitado Porque decidiste que no íbamos a ir a México Nos quedamos en Nuevo México Y nos invitó tu amigo ¿Cómo se llamaba? Pedro Y fuimos a comer con ellos a su casa Y necesitaba zapatos Miren para los que les da pinche hueva ¡Ay no mames! Yo no quiero botas Porque tengo que averrochar todas las cintas No se preocupen hueve Mételo en la pata Y el zipper Y ya se acabó Bueno chicos Esto fue mi colección de zapatos por ahorita Dejen que empiecen a compartir más mis pinches videos Y me compro ya puro Gucci, Chanel y Versace y todo el pedo Y los llevas contigo Y me los De hecho cuando viajo me llevo un chingo de zapatos Y nomás me pongo los primeros que les enseñé Los rosa Los más usados Los rosa So hasta aquí llega este video No se les olvide Comentar Suscribirse Darle like Compartirlo por todo el mundo Y hasta el otro pinche zapato ¿Ya? ¿Por qué te rascas Daniel? Te rascando el huevo izquierdo Está grabando todavía Se me había olvidado enseñar estos que traía puestos Que son la copia de los que eran tus favoritos Que los que eran tus favoritos eran los mejores Y también eran de Forever 21 Ya Bueno estos zapatos me los escogió Ashley ¿Ya ves? Y estos los compré en la Ross ¿De qué marca son? Son Calvin Klein Y hasta ahorita son mis favoritos Porque no me gusta abrucharme las cintas También los agarré con chico ¿Y ya? Hasta luego Ahora si ya